1023, en este día de resurrección, te saludo con mucho cariño y te agradezco, compartas tu espacio y tu tiempo con un servidor. Gilberto Lozano, de Frena, y bueno, pues siempre hago un aseguramiento de que me estés escuchando correctamente, además de saludar a algunos compañeros que siempre son muy puntuales en estar en estas transmisiones. A Leidy, saludos, muchas gracias, saludos a nuestra compañera que se hace llamar Leidy, también saludo con mucho cariño a Miguel Rodrigo Morales, vamos Gilberto, dice el doctor, muchas gracias doctor, a Natures, hand me, excelente, a Karina, la saludo, muchas gracias Karina por decirme que está escuchándose bien, a Carmen García, saludos también, y bueno, ya tenemos ahorita en la transmisión casi 50 personas, muchas gracias, a Jaime Jordán, a Di Alfado G77, saludos, a Evelina Ortega, un saludo, Diego Arturo también, un saludo, gracias Armando por hacerme ver que está escuchándose bien, Miguel Quesada, saludos Miguel, Elizabeth Aceres, hasta Irapuato, un abrazo, Cristina González, saludos a Martín Cervantes. Bueno, amigos, pues hay muchas cosas que platicar, que conversar, no es sencilla la situación que vive nuestro país, y bueno, pues este Domingo Resurrección tenemos los mexicanos que preguntarnos si ya nos rendimos, si ya nos resignamos, si después de haber visto este nocaut al INE, que vaya nadie que tenga un poco de razonamiento, tiene dudas de que ver a la señora Guadalupe Tadei, casi teniendo una primera reunión con Adán Augusto López a puerta cerrada, haberse bajado el sueldo que para cumplir con la austeridad republicana que ha pedido el señor López Obrador, sus ocho familiares en el gobierno de Morena, su historial en Sonora, donde soltaron completamente en un amaciato de Mario Fabio Beltrones con Alfonso Durazo y Claudia Pavlovich, el que Morena tomara ese bello estado de Sonora. Un saludo a todos mis amigos sonorenses, a Hermosillo, a Caborca, a San Luis Río Colorado, a Navojoa, en fin, he pasado también momentos muy, muy importantes de mi vida en ese estado. Pero pues hoy es un estado en crisis y sin duda pues la familia de Barón no me dejará negar que ha sido terrible, que no se haya hecho todavía justicia a la masacre que se vivió en Basipe y todo lo que ha ocurrido en esas fronteras del Triángulo Dorado, que el crimen organizado ha venido invadiendo, invadiendo, invadiendo y sigue creciendo y ya no solamente lo decimos nosotros, los críticos de la gestión de los abrazos, sino que es un secreto a voces en la prensa internacional. Bueno amigos, pues voy a unas notas rapiditas simplemente para que sepas que desmienten a López. El día de ayer se hizo un decomiso de 12 kilos de fentanilo en la zona de Sinaloa, laboratorios que estaban produciendo fentanilo. No sabemos si es simplemente para taparle el ojo al macho, pero pues la realidad es que eso deja por completo en una mentira más del señor López. Morena mete una iniciativa, es una iniciativa que yo le llamo la antesala de las expropiaciones. ¿Qué dice esa iniciativa? Que cuando asuntos tengan que ver con la seguridad nacional o los intereses superiores de México, no se tendrán que pagar indemnizaciones. Todo esto viene por lo de Iberdrola, que claro que hubiesen querido tomarlo al estilo de Hugo Chávez, pero la ley no lo permite. Entonces se tuvieron que pagar por chatarra 6 mil millones de dólares, 120 mil millones de pesos, una cantidad extraordinaria porque, pues, los españoles nos vendieron cuentitas y espejitos. Bueno, no nosotros, ¿eh? Nosotros no lo hubiéramos comprado. Son plantas de vieja generación que funcionan con combustibles fósiles y no son las de nueva generación que son energías alternativas como la eólica. De las 13 plantas, una de ellas sí lo es, pero las otras 12 pues realmente nos vendieron basura y que en lo que se llama el costo de oportunidad, pues con ese dinero hubiéramos hecho hasta 20 plantas ya de nueva generación. El New York Times sigue alarmando al mundo internacional por la militarización que sigue creciendo a grandes pasos en México. Y esta militarización pues tiene que ver por los masacres que acaban de ocurrir en Cancún y en Acapulco, en donde la presencia militar es escandalosa y finalmente no resuelve nada, como es el caso de los 102 secuestrados, en mayoría migrantes, que en la carretera 57 de San Luis Potosí, pues en un gobierno que está, evidentemente estas cosas no ocurren si no hay una complicidad, si no hay una complacencia, si no hay inclusive una autorización, en este caso del gobierno para que estén ocurriendo esas cosas. Pedían 60 mil pesos por cada persona, finalmente las cosas se han puesto muy difíciles, sobre todo en los llamados que ha hecho el gobierno de los Estados Unidos a que el crimen goza de completa impunidad en México. Y bueno, pues como decimos, ahorita discúlpame, te toca parar a ti el pato, ahora tengo que tapar el sol con un dedo, como lo hace López, hacia las reclamos, exhortaciones, ya no solamente del gobierno de Estados Unidos, es en general muchos gobiernos, y sobre todo con estos reportes de Amnistía Internacional, de Human Rights Watch, pues cada día alertan más de que México va en un crecimiento tremendo en materia de violación de los derechos humanos. En este tema de la iberdrola, bueno, pues cualquier mexicano, imagínate, compras una cosa que produce el megawatt, 40% más barato, ¿cómo pasas a pensar que lo van a poder reducir si es 40% más barato que el de Comisión Federal de Electricidad? Pero como termina la película de Viva México, cuando el padre le dice a su hijo que lo ha pasado de la clase media alta a la clase más pobre, dice, es que en tu fracaso está nuestra felicidad. Todos fregados. Esa es la moraleja de gente que en su resentimiento, rencor, etc., pues se van a gloria de que los demás estén igual de fregados que ellos. Hoy presenté un pequeño reporte de 14 minutos directamente de la fuente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para manifestar que pues la verdad sigue creciendo, no ha venido teniendo ningún punto de inflexión. Crece a niveles de 2.200 millones de pesos por día, 91 millones por hora, y si tú ves el en vivo que hice esta mañana, pues ahí te puedes documentar perfectamente de que está directamente sacado la Secretaría de Hacienda, que es de las pocas cosas que presenta el gobierno a las que yo le tengo confianza, porque tiene que ser dictaminado al haber deuda o acreedores extranjeros que no se pueden dar el lujo de mentir respecto al tema que más oculta López. Y es hacerle creer en sus mañaneras a los mexicanos que no han deudado al país. La verdad es que lo han deudado en 3.4 billones. Hoy una persona me decía que lo que pasa es que pues están acumulando intereses. Claro, si no pagan los intereses se va haciendo la deuda más grande y nadie puede negar que se han pedido préstamos adicionales para estos barriles sin fondo que son dos bocas, las pérdidas mensuales que tiene tremendamente el Chaifa y sin duda pues el Tren Maya que ya dedicaremos un programa a demostrar que no es más que un tren militar. No tiene ningún enfoque turístico más allá que utilizarlo como una cortina de humo. Bueno amigos, pues mencionar que la carta al presidente chino es una reverenda ridiculez. ¿Cómo le vas a preguntar tú a un gobierno que por favor te dé la lista de las exportaciones ilegales que ha hecho China a México de precursores químicos materia prima del fentanilo o del propio fentanilo? Pues ¿qué esperas que te contesten? Sí, fíjate, ahí te va la lista de todo lo que hemos mandado ilegalmente. La verdad, pregunta tonta, respuesta igual. Bueno, ya mencioné que en el pasado programa de Fran Durán Rosillo de Viernes de Frena, Charlas de la Noche, con mi compañera Kenia Gascon, pues hicimos a lo largo de dos horas una explicación muy detallada del punto que vamos llegando del abismo en el que está México. Siempre platico de esa historieta de la persona que va cayendo de un décimo piso y cuando pasa por las ventanas del cuarto piso alguien les pregunta ¿cómo vas? Pues la persona responde ¡bien! Pero no sabe que ya está a punto de dar el golpe en la parte del suelo. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo? Porque la producción de maíz nada más imagínate que es un alimento básico. Las mentiras que se han dicho de la seguridad alimentaria de los mexicanos. El bimestre del 2022 al bimestre del 2023 entiéndase enero y febrero cayó la producción de maíz 25%. Esta es la crónica de un fracaso anunciado en el campo. ¿Por qué? Porque nuestros hermanos campesinos a nuestros hermanos agricultores les han apretado completamente asuntos como fertilizantes apoyos de créditos para sus producciones y cosechas no se diga otro tipo de elementos que los gobiernos anteriores y no por eso los defendemos eran muchísimo muy corruptos pues al menos había una intención de que el campo mexicano pues no decayera cada día más. Las producciones de maíz por bimestre andan del orden de 6 millones de toneladas en el año 2018-2019. Hoy te estamos produciendo nada más 4.4 millones de toneladas. Ahí te das una idea de esta caída tremenda del 25% que va a tender a impactar pues en los precios de todos los productos que salen del maíz. Hoy hacía una pequeña reflexión con mis compañeros del Consejo Rector de la Diferencia de hablar de ciudadanía y de pueblo. Entonces dejo un poco las notas para explicarte que la misma constitución mexicana se ha quedado rezagada en llamar ciudadanía a los que integramos la sociedad mexicana. Todavía hay expresiones de la palabra pueblo. La palabra pueblo pues tiene que ver con un asunto no solamente anticuado obsoleto porque el pueblo reconocía la presencia de un gobernante alguien que los guía los conduce los maneja los controla y eso ya ha dejado en el mundo de ser la palabra utilizada. Hoy se utiliza ciudadanía. El pueblo se asume como alguien que está sometido a un gobernante. El ciudadano se asume como mandante constitucional el que manda el verdadero soberano del país. Hacía un análisis muy rubio en un editorial el día de hoy en el periódico Reforma que me llamó la atención porque traía datos muy interesantes. Cuando le preguntan a los mexicanos si se sienten ciudadanos o se consideran pueblo 52% de los mexicanos se consideran ciudadanos y todavía hay un 48% que se sienten mejor que los llamen pueblo. Entonces bueno pues eso lo usan los políticos al político no le interesa sacar del lenguaje la palabra pueblo porque el pueblo reconoce la presencia de un gobernante de un ser superior y el ciudadano no. El ciudadano él se considera y se asume como el patrón el jefe el que manda tal vez así que constitucionalmente es el mandante constitucional los empleados públicos son mandatarios la ciudadanía no quiere gobernantes quiere servidores públicos quiere empleados que les entreguen resultados en aquellas cosas en las que les pagamos para darnos un servicio porque la palabra político que ya va a ir terminando desapareciendo del vocabulario va a irse trasladando y algunos ya algunos lo empiezan a entender me refiero a gente que vive del sistema que vive de los impuestos que le pagamos nosotros su sueldo pues empiezan ya ellos a autoyamarse servidores públicos empleados públicos o sea López es un empleado público no es absolutamente nada pero si el 42% de la gente todavía se asume como pueblo quiere decir que no se ha puesto el chip de que el poder dimana de la ciudadanía pero hasta el mismo artículo 39 todavía utiliza la palabra pueblo yo les quiero categóricamente decir que en los países avanzados no usan ya esa palabra se usa la palabra ciudadanía eres ciudadano o eres pueblo pueblo pues es solo vino mascota gobernado soy un gobernado a mi no me gobierna nadie nosotros somos los que conducimos y marcamos la agenda en el caso del pueblo espera que le digan a dónde vamos a dónde vamos y los ciudadanos no es por aquí nos vamos esto es lo que queremos esa maduración esa evolución hace que yo en muchas ocasiones cuando me preguntan que cómo veo la participación ciudadana la califique no cree que está en pañales en México referenciado a lo que ocurre en muchísimas partes del mundo sino que es un feto de seis meses con posibilidades de aborto donde los abortistas son los propios políticos que quieren que tú te sientas abajo no te sientas arriba pero tú eres el que pagas y el que paga manda y eso te la tienes que creer y es una de las místicas más importantes que frena tiene bueno amigos estamos ante una situación decía delicada porque el golpe dado entre ceja y oreja para confirmarnos que el INE está totalmente ya amañado en este plan C tan es así que el secretario ejecutivo que que reemplaza al señor Jacobo que estaba antes con Lorenzo Córdoba es una persona que viene precisamente de la organización electoral en Sonora que se trajo la señora Guadalupe Tadell recuérdense que el superdelegado en Sonora de Morena es su hermano el director de de esta cosa de litio MX es otro hermano en fin tiene siete familiares en Morena camina como perro huele como perro orina como perro es perro o sea eso ya no hay duda y esto va a tener lógicamente sumado al debilitamiento de los presupuestos del INE pues el que López aunque algunos quieran decir que no se salió con la suya pues la verdad es que su astucia electoral nos llevó a que el secretario de gobernación le va a empezar a dar órdenes a la señora Guadalupe Tadell y eso es evidente eso es muy evidente ya estaba tomado el tríp por eso nosotros decíamos mira aquí no nos vamos a engañar vamos a defender lo que podamos del INE vestidos de rosa de verde de blanco como quieras pero recuérdate el INE ya está chimuelo y está chimuelo porque el Tribunal Federal Electoral el Trífe que por cierto están buscando acotarlo más ya está tomado tú no puedes observar la realidad de cómo se comportan las corchorratas en horas de trabajo con dinero del erario o sea del presupuesto público paseándose por todo el país sin que haya sanciones sin que haya un estate quieto porque la ley es muy clara o sea cuándo deben de empezar las campañas y nadie en México puede estar ausente de saber permítanme un segundo ya me fui aquí una parte diferente nomás quiero terminar la idea de que verdaderamente ahora sí estamos como aquella situación de estar llevando una piedra una pendiente y apenas avanzas y te regresas avanzas y te regresas pero aquí la piedra se ha hecho tan grande porque día a día la agenda del foro de San Pablo sigue avanzando en México no ha tenido lo que se llama ningún punto de inflexión explicaba lo que es un punto de inflexión es que al menos cambien la tendencia oye como que ya le bajó no al contrario cuando tú ves esta iniciativa de no pagar por las indemnizaciones en asuntos de expropiación por interés nacional pues estás viendo exactamente el antesala de lo que hacía Hugo Chávez ya después se va a poder decir expropiese expropiese y no se paga nada esa es la iniciativa de ley que están ahorita metiendo la Cámara de Diputados entonces las cosas están complicadas yo quisiera mencionarte para para terminar con la acción porque prena esa acción y nosotros estamos apostando así como hoy es día de la resurrección en la que muchos mexicanos actuando y ejerciendo nuestra libertad religiosa pues nosotros creemos en esa resurrección hay muchos que no lo creen y se les respeta también porque nosotros finalmente somos defensores de la libertad en ese tema de la resurrección la pregunta que muchos mexicanos nos hacemos en este momento es si después de los golpes tan bajos que hemos recibido con toda la campaña que se orquestó para engañarnos con el tema de la revocación de mandato para que no fuéramos y ahorita voy a a dedicarle unos minutos ¿por qué le quiero dedicar unos minutos? porque quien no conoce la historia está condenado a repetirla y tenemos que tener que muy claro los mexicanos que no solamente hay enemigo público número uno que es López sino hay una disidencia controlada que le hace trabajo como coristas para asegurar que permanezca que siga López que ya vienen las elecciones y te van poniendo una zanahoria en el futuro que a veces terminas por no ver simplemente te mantiene en un estado de vigilia en lugar de ir directo a la acción pero antes de dedicarle al primer aniversario del triunfo de los detractores de la revocación de mandato que me imagino van a celebrar con pastel los que son verdaderamente López 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 y otros y otros que pues no los hemos visto reconociendo su gran error histórico del año pasado y bueno yo acepto amigos que todos estamos sujetos a ser engañados lo que no se vale es que no tengamos la capacidad por nuestras familias y por nuestra patria pues de entender que hubo una manipulación mediática al estilo de lo que describe Noam Chomsky ¿Quién es Noam Chomsky? Es un hombre maestro investigador editorialista un estudioso de la lingüística y de todo lo que es el concepto de la manipulación mediática y Noam Chomsky es muy claro al decir cómo la repetición de una mentira orquestada pues en la elite puede llegar a manipular completamente a un pueblo el ejemplo que siempre se da es el de Joseph Goebbels que era aquel jefe de propaganda de Adolfo Hitler que por cierto ahorita el Papa Francisco aquí lo menciona en unos minutos que quiero transmitir le agradezco a yo ya Cerna el haberme mandado esta interesante entrevista del Papa donde extraje tres pequeñas semillas que te hablan mucho pues del pensamiento que coincide frena en observar en el político oportunista el político chapulín el político convenciero que salta de un lado a otro donde ve que hay dinero o que hay posibilidades entonces quiero terminar diciéndote que nosotros vamos a hacer una encuesta durante la semana próxima en la que le preguntamos a la gente porque queremos ver qué tanto aprendimos del 10 de abril del 2022 hay mucha gente que quisiera que no se mencionara es darle la vuelta a la página pero no lo nuestro en Frena es decir la verdad y la verdad es que hubo un gran error histórico el 10 de abril del 2022 mañana se cumple el primer aniversario de los ganones porque tenemos que aceptar que fuimos derrotados la gente de Frena que habíamos buscado firmas durante el mes de octubre noviembre diciembre de enero del 2021 con mucho esfuerzo claro compitiendo contra Morena pero también queríamos asegurar que la revocación tuviera el cumplimiento legal para poder ir el 10 de abril a pachar que queríamos correr a López porque si bien la pregunta quedó ahí entre que quieres que se quede o quieres que se vaya nos permitía perfectamente sobre todo con una cosa muy importante que el INE es el que organizaba la consulta si el INE el INE fue despreciado pero ahorita platicamos un poco más de eso y yo te pido disculpas y al mismo tiempo te pido que transmitas que me ayudes a difundir tu servidor ayer recibía una información de fuentes pues que están muy fuertemente en el espionaje de los activistas y en este momento Espada de Damocles que es como me llaman a mí Gilberto Lozano dentro de este medio de espionaje del gobierno dicen Espada de Damocles neutralizado y vienen unas expresiones que me hace saber un mexicano que verdaderamente es patriota y me dice dicen que estás neutralizado porque ya te tienen limitado en cuántas reproducciones tienen tus videos en Facebook cualquier cosa que pongas no se pone en el muro de las personas que son tus contactos y ha habido todo un proceso de neutralizar la voz ciudadana adicional a esta de llamarle a todos los comunicadores que no se entreviste ni se escuche la voz de los ciudadanos que siempre sean políticos a modo gente que sí puede criticar fuertemente al gobierno pero no pasa de ahí o sea no pasa de echar 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 pero a la hora de cruzar una boleta para decir quiero que te largues ahí ya no leen ahí más bien se ponen al servicio del señor López bueno amigos vamos a ver un poquito esta entrevista creo que la que va a gustar mucho es voy a apagar aquí la luz para que se vea un poco mejor es una entrevista que le hace Gustavo Silveiro es un argentino afamado en el medio que tuvo una entrevista con el Papa y bueno viene a cuento porque además del Domingo de Resurrección pues sería muy interesante que escuchemos lo que dice el Papa en varias preguntas que a mi modo de ver son muy importantes para los mexicanos que estamos tratando de salvar la patria entonces vamos a esta primera parte que no son más que 30 segundos pero pero contundentes que narra un poquito el interno tremendo que había en Alemania después del final del gobierno de Aymar y no encontraban que llevaban adelante las cosas y fue un Papa el responsable de esto que presentó un político nuevo que hablaba lindo que sedujo a la gente se llamaba Adolfo y todo el mundo vamos probemos con este que nadie lo conoce no conocemos sus raíces no conocemos su condición y todos votaban a Adolfito y así terminamos yo tengo miedo bueno vamos a otra parte también muy interesante hay un poema el dragón es un poeta argentino no es muy conocido pero tiene un poema que es una belleza para llorar se nos murió la patria y termina con una frase me perdonen que la cito ahora es triste ser huérfano de patria yo pregunto estamos seguros argentinos que en el fondo no somos huérfanos de patria nos hemos reencontrado con la madre patria que es superior a los conflictos superior a los partidos superior a las divisiones superior a todo la madre patria es triste ser huérfano de patria no acuso a nadie me lo pregunto malas tú no eres presidente de la raza y a veces nos vamos como perdiendo lo que es la raza política que es un servicio la política no es una una atracción electoralista que a veces es la vergüenza cuando te encontras políticos con cuatro divorcios políticos que si tuvieron tantos partidos y van cambiando según les conviene y se presentan como salvadores de la patria yo tengo una frase que uso mucho bueno amigos pues aquí están observando este tema que les mencionaba de que puedes que puedes pensar de alguien que vinca de partido en partido una persona como Monreal como Lili como el propio López López ha pasado por tres partidos Ricardo Monreal ha pasado por cinco partidos ellos son oportunistas ellos no tienen ningún alma patriota que busque con convicción llevar a cabo una causa la cambian la causa es lo de menos es el poder lo que buscan pero yo te había prometido explicar algunos detalles de lo que vimos el 10 de abril sobre todo pensando en que mañana vamos a iniciar una encuesta para preguntarle a los mexicanos si tuviésemos una revocación de mandato elíamos porque solamente fue 1.2 millones de mexicanos yo les quiero precisar lo siguiente Frena había conseguido 3 millones de firmas en lo que fue octubre noviembre y diciembre con un trabajo extraordinario por el que todavía me congratulo con mis compañeros de Frena que voluntariamente levantaron esas firmas con qué interés lograr el punto legal el punto legal para que fuera válida la revocación a la hora que se contabilizara pues que había participado un porcentaje de la población diciendo queremos que te laves y antes encuesta yo quiero que tengamos muy claro los mexicanos donde estamos parados hay quien me dice Gilberto ya no les pides a estos pero es que estos todo el tiempo nos distraen nos distraen no estoy hablando de los ciudadanos estoy hablando de los orquestadores que yo les llamo apaciguadores de la 4T y son apaciguadores de la 4T porque ellos siempre lo dijeron queremos a López Obrador todo el sexenio y te lo voy a demostrar aquí está este pequeño video lo voy a detener en algunas partes donde me interese hacer un comentario pero quiero que lo escuches porque esta tenemos las 40 personas bien identificadas con evidencias con pruebas de cómo lucharon ya no digas para hacerse tonto si no ir a las urnas no con premeditación alevosía y ventaja para dejar tres años más a López vean lo que dice este hombre Claudio González voy a darle un poquito más de volumen para asegurar que lo escuches bien y aquí vamos yo no participaré en la consulta porque el presidente fue electo para gobernar por un periodo de seis años no de tres años y medio así de claro así de claro yo no quiero seis años y me importa poco lo que diga la constitución porque basta que leas el artículo octavo el 39 el 86 y el 108 de que el puesto de López es renunciable de que tenemos un derecho a pedir su renuncia de que por causas graves el señor puede ser destituido y que indudablemente se le puede calificar de traidor a la patria y tenemos muchísimos elementos que lo comprueban pero si tienes a un hombre todos los días diciendo es que lo queremos para seis años es que lo queremos para seis años bueno pues ellos son los que se inventaron el terminas y te vas o sea irán no él Morena los cuatreros son los que inventaron ahorita aquí viene el inventor de la abstención activa y bueno ellos están en un cafetín político que ya lo habíamos anunciado en donde se pusieron de acuerdo al estilo de Noam Chomsky de mandar un mensaje a los ciudadanos durante el mes de enero febrero y marzo del año 2021 vean hasta broso lo que dice la revocación tendría que haber sido convocada por los ciudadanos no por el gobierno y qué faltó para que ellos nos hubiesen convocado así como utilizan su micrófono para criticar a López imagínense que estas gentes hubieran dicho vamos todos los ciudadanos a unirnos unidos así con la roba unidas y unidos vamos todos a buscar que se vuelva realidad la revocación no la veo como ya pasó octubre noviembre diciembre no me preocupé por sacar firmas y entonces como yo no la pedí pues ahora resulta que está de la fregada dice broso su partido dice el presidente Mariana pues que la lleve a cabo el pueblo como tú dices pues sería si la lleva a cabo el pueblo será una consulta patito bueno amigos María Amparo Casar es una empleada de Claudio González está en mexicanos contra la corrupción que requiere que tiene fondos yo no digo que no hagan un buen trabajo pero aquí está hablando como o sea a ver María Amparo yo no te entiendo dices que si el pueblo organizado por el INE que lo formamos los ciudadanos hacemos una consulta que no es a mano alzada es patito como pero vean este es el principal caballo de Troya de Morena y bueno hasta su nombre lo dice Alejandro Morena Moreno pero histórico de democracia participativa desafortunadamente Morena lo convirtió en una burla no 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 tú fuiste el que lo convertiste en una burla tú tú Dante Delgado Marco Cortés y Jesús Zambrano ustedes lo convirtieron en una burla quisieron verlo así pero la realidad es que está en la constitución es legal lo organizada el INE que ahora sales con tu camiseta camiseta rosa y tu y tu estandarte ahí de yo defiendo al INE el INE no se toca pues el INE ya le dieron una violada tremenda amigo pero eso de hermano para que se quede pues ya tiene hermano para quedar hace 6 años ahí está claro este tipo trabaja para el gobierno es un tipo que él dice es que ya está para quedar 6 años lo quiero 6 años no es necesaria esta consulta pero lo que están haciendo es un ejercicio publicitario esto para mí lo que más de la línea es que ahora uno van a una urna vacía y se vayan cuatro gatos fíjense lo que dice Carlos Alarra que que vayan cuatro gatos unas vacías lo está realizando el INE tú lo quieres hacer aparecer como una ratificación los de Morena saben que hay una pregunta que dice que lo podías despedir estos gentes estos trabajan para Roberto Madrazo acuérdense son empleados de Roberto Madrazo Roberto Madrazo es el dueño de Atípical y de de Broso y compañía en latinos o sea eso lo sabe todo el mundo no me gusta la figura de la revocación ahí está Zuckerman también diciendo no me gusta la figura de revocación me parece una barbaridad para un presidente elegido por el pueblo me pregunto ahorita que dice este señor ya los militarizaron hasta el 2029 se acabaron los fideicomisos están pagando dinero en verdola o sea a ver oye no te arrepientes de haber dicho no 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 se me hace una barbaridad quitar a López no hay nada peor que López vean lo que dice este canallín que anda allá en la planta eh él sí cuidándose porque nada debe nada teme fíjese lo que dice estoy convencido de que lo mejor es no votar no estoy convencido vean vean el plan Nam Chomsky haz de cuenta que nos organizó y que ustedes todos digan esto para que la gente no vaya y yo lo vean nadie les quita aquí está estoy convencido es convencido a ver pero por qué ahora y por qué no va a ser fraude cantado la elección del 2023 ahora con un INE sin Lorenzo Córdoba sin Ciro Murayala sin Edmundo Jacobo o sea a ver no entiendo esta gente está fuera de lugar está desubicada son políticos que ven por sus intereses si es un fraude cantado pues no vayan a votar este 2023 como organiza otro INE inclusive más tomado más violentado pidieron los recursos de Italia Salín para vigilar la elección como Dios manda su mandato efectivamente es una gran más desnustrada desde que nos últimos se dice una trampa de principio a fin está en la constitución los mexicanos pudimos haber ido a votar y cruzar que queremos que se vaya López lo iba a contar Córdoba a nosotros pero fíjense cómo repiten lo mismo todos puestos de acuerdo esta mujer pues está en el sí por México va por México y no por México y no por México y ellos metieron el asunto de la abstención activa lo que me toca la revocación de mandato es la obligación que un gobernante tiene de someterse a una encuesta pública para saber si se va o se queda la estabilidad del periodo del presidente lo de la consulta de revocación de mandato la verdad es que en mi opinión no combina con la naturaleza del sistema presidencial no combina con el sistema presidencial es porque yo lo quiero tener seis años bueno trágate Luis Carlos Ugalde trágate todo lo que hiciste porque tú te dedicaste inclusive a dar conferencias me topé contigo en Chihuahua dando conferencias para que la gente él fue el inventor de la abstención activa y una bola de achichincle repetían hasta la saciedad la abstención activa ven lo que dice el bueno rey de ceroles que debería estar ya este tipo debería jubilarse que deberíamos de tener en consideración y es que rompe la posibilidad de que haya una planeación de seis años el contrato por los mexicanos es un contrato por seis años ¡ah caray! este cuate no conoce la constitución sí efectivamente es un contrato por seis años pero nadie dijo que lo tengas que aguantar si no no existiría la sustitución del presidente no existirían todos los artículos constitucionales que hablan de causas graves para su renuncia de traición a la patria y no se diga de la petición que puede hacer el pueblo cuando le sale gato por liebre no él dice que va a planear sexenalmente ¿cómo va a romperse el plan sexenal de López? pues ¿para quién trabajas, hermano? ¿para quién trabajas? no cuestiona la legitimidad del titular del poder ejecutivo del presidente ¿aunque listo? este tipo Dante Delgado anuló su boleta fue a la foto la anuló pero él dice Movimiento Ciudadano no cuestiona la legitimidad de López aunque le haya regalado dinero a Venezuela aunque nos haya quitado los fideicomisos aunque haya metido la militarización aunque se esté peleando con los gringos aunque esté expropiando aunque le esté dando abrazos al crimen organizado oye pedazo de pelón estúpido de veras estamos hartos de esta disidencia controlada de esta oposición simulada por culpa de ellos vean lo que dice y este señor que por cierto parece que está diciendo una poesía lo digo con respeto pero parece que parece que se estaba perdiendo una poesía y mueve las manitas como una poesía ya está dando por muerta la revocación de mandato escuchen a Gustavo ha resultado decepcionante todavía ni siquiera era pero ellos ya daban por un hecho que habían hecho toda una campaña para que los mexicanos no revocaron el mandato de López y vean este marihuana este marihuana la verdad vende marihuana acuérdense que es el dueño de los Paradise Shops que venden marihuana el señor Fox este bueno la verdad este sí ya dio pero el vacío para quedar duro en su ego y en su soberbia por los mamones y sangrón no, no, no por mamón amigos o sea por mamón ¿dónde va a acabar México con esta gente? el señor dice que para pegarle en su ego ¿qué nos interesa? si lo que queremos es salvar la patria es rescatar el país y por eso amigos en mayo 21 probablemente sea el último empujón tengo fe yo te pido amigo así con todo cariño respetando las fe religiosas de todos pero los que somos católicos un rosario diario y aquí al 21 de mayo en que tenemos que llegar con toda la fuerza los delicados o la rosa o la blanca o la verde no importa recuérdense el mayor investigador del mundo de las dictadoras dice que una dictadura no la tumba un proceso electoral o un proceso jurídico es el grito del pueblo y así lo demostró en Polonia lo demostraron en Guatemala lo demostraron en Sri Lanka lo han demostrado en todos los países que una masa crítica pidiendo la renuncia del dictador lo tumbas no para defender los delfines el 21 de mayo el águila debe de posarse de nuevo a exorcizar el zócalo para devorar a la serpiente yo tengo fe mucha fe si no no estaría luchando junto contigo porque cuando digamos sálvese quien pueda va a ser diabe de veras y este 21 de mayo va a ser la prueba de ácido de si México al rato vamos a estar hablando del nuevo presidente Adán Augusto López o la Cheima o el traidor a México que es Marcelo Obrard y simplemente veremos como nuestros hijos tendrán que organizarse dentro de 20 años de sufrir en carne propia la dictadura el 21 de mayo es de los mexicanos 12 del día en el zócalo haremos una gran movilización y como siempre pues pediremos tu apoyo a nivel de todos los estados para poder generar que muchos mexicanos nos hagamos presentes porque si nosotros hoy somos capaces de dedicar nuestro tiempo sacrificar nuestro espacio para decir yo defiendo al INE hoy te pido como mexicano que defiendas a México que defiendas a tu familia Dios te bendiga Dios te bendiga lo mexicano que defiendas